El cielo se ha cansado de beber, la lluvia caer Y cada día que pases de no ser, es parecido a bien No encuentro forma pura de olvidarte, ¿por qué? Yo me llamo Shakira Si es cuestión de confesar, no se prepara el café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez o en pie, juego mal hasta el parque Y con más osorreloj, y para ser más franca Nadie piensa en ti, no vuelvo a tuyo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, cada momento es de diez Ni me baño los domingos La verdad es que también lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber, él me conoce bien El cielo se ha cansado de beber, la lluvia caer Y cada día que pases de no ser, es parecido a bien No encuentro forma pura de olvidarte, ¿por qué? Y seguir atándote Inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Un día sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a un respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien El cielo se ha cansado de beber, la lluvia caer Y cada día que no es una más parecida a él No encuentro forma alguna de olvidarte, ¿por qué? Seguir atándote Inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Fuerte el aplauso para Shakira Shakira, muy buenas noches Qué gusto tenerla de vuelta, bienvenida ¿Qué le pareció, Bonnie? Buenas noches, Shakira Hola, buenas noches Qué gusto saludarte nuevamente Igualmente Bueno, recuerdo que tu principal problema siempre fue la resistencia Tu falta de seguridad Pero déjame decirte que en base a lo que he visto hoy Sinceramente esta noche, para mí, dominaste al personaje Gracias ¿Y qué le parece a usted, Susy? Hola, Shakira Hola Qué lindo verte nuevamente aquí Igualmente Shakira, bueno, la verdad fue muy triste verte eliminada Porque tienes tanto talento Tienes parecido físico, el parecido vocal Bueno, fueron otros aspectos que te jugaron en contra y tú lo sabes Pero hablando de esta noche, me gustó muchísimo Te desenvolviste Y sabes que esta es tu canción, ¿no? Este es tu fuerte Me encanta esta canción Así que la dijiste muy bien Por eso la escogí Sí ¿Y a usted qué le pareció, Blady? Yo había dicho, tu peor enemigo eres tú misma ¿Te acuerdas de eso? Sí Pues bueno, qué lindo cuando una persona es consciente de eso y empieza a vencer esos temores A vencer esas limitantes que a veces uno se pone en la cabeza y que dice, esto no va para mí Hoy tú misma te has demostrado, más que al país, te has demostrado tú misma De que realmente puedes hacer las cosas cuando quieres Esta es la Shakira de finales de los noventas que a mí me encanta Gracias Shakira, ¿qué le pareció la devolución del jurado? ¿Le gustó? ¿Ha sido positiva? Sí, la verdad es que me encantó lo que me dijeron Y yo tomé en cuenta lo que me dijo Blady Mi actitud es lo que me jugó en contra Y estoy muy contenta de volver a estar aquí y vernos a todos Es un gusto En verdad les agradezco muchísimo Oiga Shakira, los nervios nunca faltan Y pa' colmo a veces las chicas nos pasan peores cosas cuando estamos nerviosas Por ahí me contó un pajarito que tuvo un incidente Con algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que engordé un poquito ¿Qué pasó? ¿El pantalón? Sí, se me rompió dos veces el pantalón Tuvieron que ponerme una repuesto O sea que sus caderas sí mienten hoy Sí, sí Pásenme un poquito Bueno, pero ahí está, o sea, volvió ella a darme mi pantalón Y hoy el pantalón ya no la reconocía a ella, ¿no? Sí Dos veces el mío pantalón Se quedó muy chiquito, sí, dos veces Si vuelve, ya compramos otro Una talla más grande No importa porque es bella igual Un aplauso para Shakira Oiga, se la nota más segura, más desempuenta A veces necesitan de esto, ¿verdad? Oiga